No se tenían, digamos, los linderos tan definidos como hoy en día. Con razón de conversar sobre distintos inconvenientes que han surgido recientemente con una propiedad ubicada a un costado del sector línea férrea en el kilómetro 11 del cantón El Pilón del municipio de Conchagua, varias familias sostuvieron una importante reunión en este lugar. Yo ya me vi aburrido de alquilar cuando me dieron esta oportunidad de estar ahí. Yo me sentía bien. Según Baltasar Ordóñez, él asegura que este terreno le fue regalado por una directiva. Sobre este terreno que está detrás de mí, una directiva me lo había dado. Es parte de la línea férrea. Amén. Y los dueños de terreno de este lugar se han usurpado a agarrar el terreno solo porque desde un principio este terreno ha estado solo, abandonado. Amén. Y en el momento quien estaba de a cargo, a cargo de este terreno era un señor que andaba armado y allí no hicieron ninguna inconveniencia porque si se le tenía miedo, le tenían miedo a esa persona. Ahora vino una directiva a dar terrenos a este lugar y sabiendo de que ya el propio dueño no se metía en nada, el don Siriaco, vino y comenzaron a sacar el cerco para afuera sin contar con los propietarios que los habían dado ese terreno a nosotros. y dar a las circunstancias de que como solo en este tramo de esta línea se va a reducir un tramo aquí diciendo que ellos son los dueños y sabiendo muy bien ellos de que delante de los ojos de Dios lo que están haciendo es algo malo, algo que no le agrada a Dios. Entonces, y me sacaron de este terreno a mí. De igual manera, la señora Eter Flores aseguró que ella junto a tres miembros más de su familia son los propietarios de este terreno y que cuentan con escritura de él y por lo cual acudieron al Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria Ista para su respectiva medición. Realmente yo lo que le dije, mire, en un lugar que ya tiene escritura, que tiene sus dueños, no se puede llegar a invadir porque en cualquier lado que lo hagan, pues los dueños pueden demandarlo, ¿verdad? No se puede llegar a invadir porque todos lo sabemos que uno no debe llegar a una propiedad que ya tiene su dueño y está escriturado, ¿verdad? Eso fue lo que le dije. Y lo que se dio con el caso de Yalil, mi tío, es amigo de ellos, él era amigo de ellos, de hecho él es pastor también. Entonces, a mí mi tío me hizo el comentario antes de que ellos vinieran a esto, a posesionarse. Me dijo, fíjate que el hermano Ifraín se congrega en la iglesia y tal, y él dice que ahí hay lugares, le digo yo, tío, no se meta porque yo conozco un poco de leyes. Le digo, tío, ustedes no se involucren en eso, no se dejen llevar. ¿Por qué? Porque realmente es algo que uno se va a meter a problemas. Lo único que pedimos a las personas es que somos cuatro hijos de este matrimonio de mis padres y a nosotros cuatro es que nos han heredado, nos han dado. Entonces, lo que nomás pedimos es que ellos no invadan nuestros terrenos, ¿verdad? Que ellos no lo invadan, que de igual manera. O sea, yo soy parte de, porque soy dueña de una parte de esta propiedad, y que hay otras maneras, otros medios donde a ellos, otros lugares donde a ellos se les puede ayudar, se les apoya para que puedan tener su lugar donde vivir. No es necesario que lo hagan por esta vía, ¿verdad? Al cierre de esta nota, la señora Flores asegura tener sus papeles en regla en cuanto a la legalidad de esta propiedad, y el señor Baltasar Ordóñez manifestó que él considera que debido a que de la línea 15 metros a la derecha y 15 a la izquierda son públicos, él acudirá a otras instancias para poder aclarar este hecho. Informó para Noti9, Samuel Robles.